hola chicos bienvenidos a gamer hispanos hoy nos espera otro un directo como el de ayer ni gameplay como hemos estado viendo últimamente hoy después de directos de ayer acabé un poco con tocado de la garganta menos mal que me recuperado 7 horas de directo para un pequeño desgaste bucal de cuerdas vocales y la verdad que bueno la verdad que no ha pasado mucho tiempo pero ya me siento un poquito mejor vamos a hacer un vídeo que tenía pensado hacer chicos para que comprendáis el por qué no el por qué del último director de ayer de monstros hunter world y todo eso ya lo dije 20 veces pero bueno yo ya me voy a comprar el monstros hunter world iphone yo ya lo busco por aquí ya lo tengo muy viseado vale vamos a mostrar la compra este es el normal vale la edición estándar serían muchos antes digital todos los dos estamos hablando de la historia de la presión cuando de la playstation 4 pues aquí vemos este hunter world iceberg pero aquí abajito bueno hemos visto el precio el precio del normal es 29,99 el estándar edición pero el de luz edición que es el que quiero porque yo ya tengo el word instalado evidentemente ya ya lo tengo los juegos que tengo o sea el juego que ya me compré en formato físico si tengo la caja y tengo eso pero este lo va a comprar en formato digital porque vemos que en tiendas físicas muy caro y no ha bajado ni un euro de precio así que esto salió el 6 de septiembre quiero recordar en formato físico para pretension 4 y xbox y yo pues por hecho por ver no ver no a lo mejor no vi lo suficiente contenido como para gastarme 60 euros en un juego que en aquel momento tenía si acaso 15 o 20 monstruos nuevos y dos mapas digo no más no merece la pena me compré en ese momento creo que el casting racing después el daisgón después tiene pensado él otro tipo de juego pero bueno si por hecho por ver lo vi caro no lo oportuno pues ahora sí lo voy a comprar a ese precio que veis en pantalla 26 con 79 euros 26 euros rodeando o 29 27 con vamos 27 redondeando como se dice pero bueno casi 27 euros un juego que costaba 50 60 euros la verdad que lo veo bastante bien aquí abajo aparecen otros una edición a ivor pero este la edición maestra no está rebajada y vale 40 pavos 40 euros me vemos aquí aparece la decisión digital edición maestra que contiene el deluxe edición pero está 37 10 euros más o no incluso 11 11 euros más y no me hace falta esta edición maestra ni edición deluxe en este caso la decisión maestra no me hace falta porque porque yo tengo el moche underworld la decisión es que este lo que te conviene esta la que tiene me voy a enseñar es el word y el iceberg a la vez yo ya tengo el word por donde yo no necesito comprarme esta edición vale contiene el set del juego principal y la expansión y además tiene el deluxe edición que lo que tiene es los dlc que contiene lo que tengo voy a comprar yo sería una super puesta de caballero de plata tres gestos dos pegatinas una pintura facial un peinado y un set de decoración para personalizar la visión es avatar especial pack de iconos de monstruos ya no sé lo que es vale no tengo ni idea chicos yo esta no me la voy a comprar evidentemente vale no me la compra porque tiene el juego digital el original y el otro yo en la que me voy a comprar evidentemente bueno antes de nada es el de arriba es el a ver este lo que contiene el deluxe el kit deluxe edición por cierto sabes sea ahí va sea desconfigurado desconfigurado no sea desenfocado el kit de luz edición de deluxe edición de mostrar ante el war iceberg contiene sede armadura superpuesta etcétera chicos si notáis la voz un poco rara que acabo de levantarme de la fiesta acabo de levantarme porque yo digo que apenas apenas he dormido bien con dolor de garganta de la de los ayer etcétera chico antes de nada antes de comprar esta edición de luz yo quería comprarme el kit de expansión de monstruos ante el world pero lo vi tan caro que digo no me merece la pena fijaros no me merece la pena por 10 euros porque son 10 euros un complemento o sea son 10 euros 9.99 yo quiere comprarme antes de la de la de esta edición de luz de monstruos ante el war iceberg hecha primero hecha para para el world compramela para el world pero digo tío 10 euros 10 euros esto un momento voy a acercar un poquito lo que pasa que no quiero darle mucho movimiento porque porque ya se cae ya se va a caer ya se va ya como mueva un milímetro esto ya se vuelve a más estoy con la cámara grabando y esto se cae un milímetro que mueva esto me cago en la más se mueve y se cae vale bueno que se mueve que se me caje pero bueno se va a quedar quieto esto a veces se queda quieto se queda quieto yo no estoy ni suplando le viene un poquito de aire y se mueve bueno pues esto me lo quería comprar pero me convenció mi amigo las de que no lo comprase por 10 euros muy caro todo lo que contiene y tampoco mucho fijar lo que contiene la edición esta de luz kick deluxe de monstruos ante el world samurái que es el ser de samurái gesto meditar gesto shuriken gesto empujón y tontería 10 euros hecho para 10 euros me compro un juego tío o sea es así no me lo compra por eso vale digo para 10 euros me compro un juego o ahorro ese dinero para otra cosa para online de nintendo para el play 4 para lo que sea pero para esto no para esto no porque que no que no lo veo muy caro si fuese cuatro euros vale 34 34 euros 5 lo máximo pues mira me lo pienso me lo compro aquí de este de luz para muchos ante el grupo para tener más armadura de superpuesta estar atento a ver si lo rebajan un poco lo incluyen en algún paquete pues si lo intentaré comprar pero no así vamos a que ni de coña nos enfocamos chicos en el monster hunter world vale yo lo que quiero comprar es éste que vale 26 euros que sería el del monster hunter de luz bueno vamos a ver textualmente digital de luz de monster hunter world iceberg rebajado en un 33% es el juego la expansión completa de monster hunter world iceberg y que contiene el deluxe kit de deluxe edición de monster hunter world iceberg que sería set de armadura superpuesta caballero de plata tres gestos dos set de pegatinas todo lo incluye por el todo lo incluyen por 26 euros todo eso una pintura un peinado un set de decoración para personalizar habitaciones y avatar de especial de iconos de monstruo eso no lo sé lo que es pero bueno vale vamos a intentar comprar esta edición de luz vale y eso lo que irá saber chicos yo no puedo ser un vídeo más largo el vídeo que dure lo que dure no pero vamos a agregar al carrito por esta presión por ese módico precio de 26 con 79 es la expansión de mostrante el world ya les dijimos ayer adiós monster hunter world adiós monster hunter world adiós monster hunter world adiós no se lo cante pero se lo iba a cantar se me olvidó solamente cantarlo así que le damos le decimos adiós a monster hunter world y le decimos bienvenido bienvenido monster hunter world digital edición deluxe edición digital deluxe de monster hunter world que lo han puesto muy mal debería ser mostrante el software digital deluxe edición suena mejor vale vamos a pasar a comprar la compra 26 con 79 vale valía 40 euros valía 40 y lo han rebajado 13 euros 13 pero vamos este el formato digital vale así que vamos a pasar a finalizar la compra bueno está mi tarjeta visa con la visa claro está ya no tengo cuenta paypal vamos a subtotar un elemento para y poner la cuenta para inmortalizar que lo he comprado el 23 de noviembre del 2000 20 si esto salió el 6 de septiembre ha pasado un año y dos meses después para que yo viese oportuno comprar monster hunter world adiós le decimos adiós a monster hunter world pero decimos bienvenido a monster hunter world iceberg pedir y pagar espero que se haga bien la transferencia chicos no hay ningún problema y contiene todo esto chicos ostras chicos que contiene todo esto tu nuevo contenido a son avatares no avatar de esto que es tío ostras lan cuando veas esto vas a flipar mi amigo lan va a flipar todo lo que contiene avatar de monster hunter world iceberg avatar de balhazard sinogre kushala el pepino mutante débil joe el kirin el brachidios que lo tenemos en este live world lo vamos a enfrentarnos en monster hunter world iceberg a este brachidios a odogarón aglavenus diablos belcana belcana que yo le puse un apodo belcana de las canas bienvenida a teostra ayer te derroté tigrex nergigante archicurtido nergigante regio creo que es este lo veremos después vale tu contenido todo eso lo que contiene el bambaro bambaro que tu cuerno yo deseo bambaro hoy estoy cantante nargacuga y evidentemente el insignia de toda la historia ratalos y varios que creo que este es el normal hay dos varios el normal y el cinodon anjanats avatar 1 no se que significa esto del avatar tu nuevo contenido tengo 18 elementos extras chicos vale pero ese total de la compra 26 eurillos no olvidemos que estos son 26 eurillos euros y fiar otro lo que contiene el juego todo esto así que nada continuar con que le damos continuar comprando ajustes de avatar que significa tío ajustes de avatar no sé lo que significa tíos no sé qué significa esto le tendría que haber dado a seguir comprando no a que todo esto lo puedo utilizar yo para mis directos no para poner a que buena que buena muy buena muy buena muy buena puedo poner por ejemplo un directo en la esquina todo lo que quiera vale en este caso si quiero el brachidio pongo el brachidio pongo el gigante archicurtido vale pongo esto pongo por ejemplo dogaron glaveno el que más me guste belcana de las canas en este caso creo que voy a poner belcana belcana de las canas chicos vamos a poner belcana de las canas si si lo ponemos ponemos el belcana de las canas por poner vamos por variar vale no por favoritismo me gusta los otros también no tengo ningún otro favorito chicos ya lo he comprado hasta comprado vale vale ya comprar ya lo comprado chicos y ya lo comprado perfecto pues ya tengo el de luz edición se supone que madre mía que rápido vamos a ver unas capturas de pantalla vale para que veáis lo que nos espera chicos en este gran expansión que tiene muchísimo contenido chicos que ya veremos en mi canal gamer hispanos en los gameplays es el monstruo nuevo que han añadido bámbaro es el monstruo de las nieves fijaros como se ve gráficamente belcana de las canas la nueva armadura que me han regalado vale la de caballero de plata es como una especie de armadura medieval pero toda de metal ahí vemos es increíble a mi me gusta vale ya lo he comprado chicos ya tengo en mi poder monster hunter world iceberg digital deluxe la vamos y lo veis arriba eh digital deluxe edición de formato digital el físico pues se quedó ahí vamos pues ya lo he comprado por 26 eurillos eh la oferta era válida desde el 20 de noviembre ahí vemos hasta el 1 de diciembre y ya lo he comprado oye donde puedo ver mi vamos a dar un like vamos a dar un like y votar se puede votar bueno le ha dado un like no sé si esto cuenta para algo pero bueno vale esto es lo que contiene simplemente vale vamos a ir al menú por entonces no sé ya lo tengo porque ya ahí lo pone que ya lo tengo lo que ha hecho es que se ha actualizado el juego al tener yo el monster hunter world inmediatamente se ha actualizado el juego y ya está vale me da cosa empezarlo ya lo empezaremos chicos ya eh cuando pueda haré los gameplay vale creo que hoy voy a empezar los gameplay vale lo voy a empezar hoy y vosotros lo veréis o el martes por la noche o el miércoles por mediodía hora española vale lo veréis vosotros los primeros episodios lo voy a hacer en formato episodico he dudado si hacerlo en formatos de directos pero mmm no sé chicos no sé yo si hacerlo en formatos de directo en iceberg tiene pros y contras no lo sé no me gusta hacer un vídeo tan largo eh no no levanta tanta expectación a lo mejor no lo sé a lo mejor la gente se va 3 horas para un para inicio no no vamos a verlo en formato episodico pam pam cómo inicia cómo qué monstruos empezamos a conocer qué nuevo mapa hay qué no sé qué hay etcétera y ya después con más tranquilidad pues tenemos una hora de gameplay seguramente así que de tiempo a a hacer otras cosas vale chicos ya tenemos monster hunter world iceberg en nuestro poder evidentemente eh una cosa vamos a ver una cosa aquí en el almacenamiento se habrá sumado supongo yo el el contenido no me duele un poco el estómago y creo que me ha sentado mal las pachas a ver aplicaciones será monster hunter world iceberg ocupa 58 gigas chicos 58 gigas ocupa vale ya se me ha actualizado como monster hunter world antes de ya comprarlo ya tenía como complementos instalados que tenemos chicos fijar todo y le irá tenemos chicos todos esos son los complementos que se me han instalado al momento de de comprarlo vale tenemos el contenido iceberg de luz kits tenemos las pegatinas gratuitos sociables gestos feliz casa el monster hunter world iceberg y el monster hunter world iceberg del deluxe kits vale después haremos un gameplay a ver como inicia todo esto y nada yo estoy ansioso ansioso por empezar chicos no he tocado monster hunter world iceberg ni con un palo solamente la beta que lo jugué y después que fue por por menos de tres días cuatro días o por ahí muy poco tiempo vale y nada y hasta ahora no he tocado esto con un palo esto si viene con varios contenidos extra que se agradece pero bueno que es el monster hunter world iceberg que es el que yo quiero desde hace un año y dos meses intentándolo obtener pero por hxb no lo vi oportuno no tenía dinero suficiente o vi otro juego que me gustaba me interesaba en ese momento más etc etc por hxb no pude pero bueno ya tenemos a día de hoy monster hunter world iceberg chicos lo dejamos aquí en gamer hispano después continuaremos con los gameplay yo voy a grabar los gameplay ya de monster hunter world yo voy a empezar a jugar ya voy a empezar a jugar dentro de poco si mi madre no me lo impide si mi madre no me dice me manda a comprar algo y empiezo a jugar ya jaja y nada más que empiezo a jugar grabo los gameplay en formato episodico y ya lo subo después vale pero de momento no voy a subir los gameplay así de momento hasta que no tenga unos tres o cuatro ya grabados voy a esperar hasta subir además a hacer tiempo subirlo en play atrasado de la beta que hay tres intentos contra belcana de las canas ahí vemos lo que nos espera chicos en este monster hunter world y la dificultad enorme que hay en este juego así que no se lo pierdan chicos nos espera grandes aventuras con este monster hunter world iceberg se viene monster hunter world iceberg le decimos adiós adiós monster hunter world le decimos adiós a monster hunter world pero decimos bienvenido monster hunter world iceberg chicos ahí lo dejo gracias a todos por 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 bueno por tener paciencia de ver este vídeo dejen like si os gusta este vídeo si os ha ayudado pillárselo en oferta chicos está a 26 eurillos yo creo que es irrechazable yo que vosotros lo compraba ya 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 porque es un juegazo es increíble la de luz edición incluye todos estos extras chicos yo que es otro no me lo pensaba vale hasta luego chicos dejen like si os gusta el vídeo apoyen este canal pequeño pero humilde pero seguirá creciendo si dios quiere y más cosas que van a venir chicos hasta luego chicos hasta luego chicos hasta luego chicos hasta luego chicos y y